Hoy estamos, sin darnos cuenta, tal vez, asistiendo a un paso gigantesco. Estoy muy feliz. Más allá de la belleza paisajística, el Parque Nacional Iguazú tiene un valor histórico en nuestro país. La obra que se pudo hacer en cuatro meses es un ejemplo de cómo cuando trabaja el sector público y privado, en forma coordinada, se pueden hacer grandes cosas. Hay que actuar pensando en grande, como pensaron en grande cuando se pusieron al hombro la tarea titánica de nada más y nada menos de reconstruir los mil metros de una maravilla del mundo como era la garganta del diablo de las cataratas de Iguazú. El turismo es la solución de misiones. Sin menoscados, por supuesto, nuestros productos, el té, la hierba, la foresta e industria. Pero el turismo no tiene techo. No tiene techo. No tienes tú. No hay, no hay, no hay. Claro. Pero el turismo no tiene techo. Ahí tiene un poco más en el video. Sí, sí. Gracias.